No se pierda este Dodge Challenger 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Ruedas de aluminio. Control de velocidad de crucero. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. La es nuestra imagen. Verdeאious. La es nuestra imagen. Montaa juicio. Gracias por ver el video.